naturales. Hoy comenzamos lunes ya la unidad número cuatro con el tema el suelo, pero para eso nosotros vamos a ver un video y de ahí conversamos y luego trabajamos en el cuaderno. Listo, vamos, siéntese bien, no cierre las cámaras, por favor. Ahora, mire, hoy vamos a hablar del suelo, ¿no es cierto? Son capas superficiales de nuestra corteza terrestre. Marcos, ¿qué entendió usted sobre el suelo? Usted, vimos el video, ¿qué pasaba con el suelo? Ya, que debemos cuidarle, ¿no es cierto? Debemos cuidarle, pero el suelo, ¿no es cierto? Como es una capa superficial de la tierra donde crecen las plantas, los animalitos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que, ¿qué tenemos que hacer? Este, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cuidar la tierra. Eso, cuidar la tierra. Cuidar la naturaleza. Cuidar la naturaleza. Para que no arrancar las flores, no botar cosas tóxicas a los ríos. Exacto, no botar. Cuidar el planeta tierra. Exacto, cuidar el planeta tierra, ¿no es cierto? Cuidar de las plantas, cuidar de los animalitos. Cuidar los ríos, dice, no botar para contaminarles, sino nosotros con el tiempo, si no cuidamos, no protegemos, nos vamos a quedar sin un lugar donde vivir, si no cuidamos nuestro suelo, porque es un recurso muy importante, pero el suelo se iba formando. ¿Por qué se iba formando? En el video vimos por qué se iba formando el suelo. Por el sol, por aire, por agua, por los animales, por los seres vivos. Muy bien, con la ayuda. Ya. Eso ayudaba. Muy bien, iban las, la tierra, ¿no es cierto? Las capas iban con la ayuda del agua, iba formándose otra capa, otra capa, y iba formando nuestro suelo, ¿no es cierto? Entonces, que va poco a poco. También a veces los animalitos se mueren y quedan ahí, y van, y van, ¿qué? Desintegrandose, descomponiéndose por el agua, y esto va ayudando a que en la tierra vaya formándose capas. Listo. Saque su cuadernito, por favor. Saque su cuadernito. ¿Cómo se va a escribir con esfero o con bicolor y lápiz? Con lo que usted, con lápiz, creo que sabe bicolor. No. Todavía. No, ya la Magui dijo que escribamos con esfero. Ya, si la Magui le ha dicho que con esfero, pues hágalo con esfero, pero hágalo despacito y con bonita letra, ¿no? ¿Listo? Ya. Listo. Estamos. Ponga. Ya, si no tiene esferos, hágalo con lápiz y bicolor. Y si tiene esferos, haga, como le ha dicho la Magui, no hay problema. Vamos a trabajar un organizador del suelo. Listo. En su cuadernito. Si usted puede, le hace de esta forma. Y si no, le hace tipo libre. Pero si le alcanza, es chiquito y si le alcanza en forma. Yo quiero que, por favor, ponga la fecha en la partecita de arriba. Ponga la fecha. ¿Qué fecha estaremos ahora? ¿Quién me quiere conversar? ¿Qué fecha estamos ahora? 8 de febrero del 2021. Ponga la fecha, por favor. Hasta que usted ponga la fecha y yo le voy compartiendo el organizador para que usted pueda copiar. Y vamos a ir leyendo. a un lado. Usted puede hacerle o así de esta forma. Miren, mi cuadernillo ya tengo hecho. Debemos de dibujar a los niños. Y usted puede pegar o puede dibujar. Eso no hay problema. Como usted guste. Vamos a comenzar poniendo como título el suelo. Por favor. Vamos a comenzar. Haga el cuadrito. Usted cuente en su cuadernito. Con esferos, profe. En forma libretita. En forma libretita. Como usted se acomoda y le quede más bonito el cuaderno. Con esferos, profe. Con esferos. Le estoy repitiendo. Mire lo que usted no pone atención. Le dije. Como usted me dice que la magui ya le ha dicho que puede trabajar con esferos. Trabaje con esferos. Y si no tiene esferos con su lápiz y bicolor. No se preocupe. Listo. Vamos. Como título ponga. Tenemos que dibujar. Ya. Del dibujo no se preocupe ahorita. Primero copie el suelo. El suelo escribimos con rojo o azul. Le estoy diciendo como título. Si usted quiere el título le pone con rojo. El cuadrito usted le puede hacer con una pinturita del color que usted guste para encerrarle porque estamos haciendo el organizador. Por eso yo le comparto para que usted vaya copiando y vaya viendo. Está puesto el suelo como título. Estamos aquí. Y usted. Vamos a hacer el dibujo para que deje un poco de espacio. Si usted quiere le hace más abajo. Yo le hice ahí. Pero si usted quiere le puede hacer el dibujo a un ladito, a otro ladito o abajo. Acabando. Cuando acabemos aquí. Ahí usted le hace el dibujo. Listo. Ya. Estamos como título. El suelo. Luego usted ya sabe. Se salta dos cuadritos. Hacemos la flechita. Abre otro cuadrito. Y ponemos. Es la capa superficial de la corteza terrestre. Mir. Es la capa superficial de nuestra corteza terrestre. Pero Fer. Con los esferos o con lápiz del cuadro. En los cuadros le dije que haga con con colores. Que nosotros queramos. Gracias Jeremy. Creo que es el que sí me atendió. Le dije que usted coja una pinturita del color que usted quiera y le encierre. Le encierre con la pintura. Y luego con esfero rojo le puede poner. O con el azul. El suelo. El título. Saca una flechita con el color. Con una pinturita del color que a usted le guste. Y volvemos a hacer otro cuadrito. Con la pintura. Hace el cuadrito y escribe. Es la capa superficial de la corteza terrestre. Vamos copiando. Luego usted saca otra flechita y pone. Hace otro cuadrito donde crecen las plantas y habitan los seres vivos. Mir. Qué facilito el concepto. Estamos aprendiendo el concepto de lo que es el suelo primero. El suelo es la capa superficial de la corteza terrestre. Donde crecen las plantitas y habitan los seres vivos. Los animalitos. También las personas. Mir. Vimos ya en el video cómo se formaba el suelo. Usted ahorita está trabajando en su cuadernito. El organizador. Despacito. Como está trabajando ya con un esfero. Coja bien el esferito y vaya haciendo bonita la letra. La quita. Despacito para que le salga bien bonita. Cuando usted ya termina de hacer el organizador. Los cuadritos con regla. Bien bonito. Les puede pintar. Pero con una pinturita bajita. Puede ser una celeste. Una amarillita donde primero resalte las palabras, el concepto y quede pintar. Un verde claro. O puede ser un verde claro. Sí, pero así en cimita nomás. Para que no le tape al esfero. Exacto. Para que no la no tape las letritas que usted hizo. El concepto que usted hizo. Para que repase. Vaya copiando por favor. No se olvide que el suelo es una capa superficial en la corteza terrestre. Donde crecen las plantas y habitan los seres vivos. El dibujito que yo le puse aquí. Usted le puede poner abajo si le sobra espacio. Abajo de eso. O si no le puede poner a un ladito como yo le puse. O a este. Una pregunta. Mante. El dibujo podemos ponerlo más abajo. Estoy diciendo eso, Diego. Parece. ¿Sabe qué? Si me está escuchando. Ahorita justamente le estaba diciendo eso. Que si usted le alcanza a lo que termina aquí, le puede poner el dibujo a continuación. En esta parte de acá le puede pasar el dibujo. Y si no le alcanza. A un ladito o a otro ladito. Donde usted le quede más bonito su organizador y su cuadernito. ¿Listo? Ya. Usted puede ponerle. No es necesario que usted le ponga a tal y cual aquí. Si le sobra espacio acá abajito, le pone. Pasa que le quede más bonito el cuaderno. Mire. Mire. Entonces, él, para que se forme también el suelo. Dice que son procesos. Vimos en el video, ¿no? Que las roquitas. ¿Puedo poner en libertad? Sí. Le puede poner la desintegración. Mire. El suelo se va desintegrando. Las rocas. Dice. Las plantas. Los animales que se descomponen. Porque a veces se quedan muertitos ahí. Los animales se descomponen. Y viene el agua. El llueve. ¿No es cierto? Viene el aire. Dice. La temperatura. El viento. Y se forman que unos microorganismos. Que va bajándola. Hacer capas de la tierra. Capas de la tierra. El suelo. El suelo también es un recurso renovable. Se puede formar una y otra vez. Siempre que no esté destruido. En el suelo. ¿Qué nomás podemos encontrar? Ya. Espéreme un ratito, por favor. Nadie le entra recién atrás. Atrás. Listo. Dice. Vea. Podemos encontrar en el suelo. ¿Qué nomás podremos encontrar? ¿Quién me ayuda? ¿Qué nomás podemos encontrar en el suelo? Insectos. Insectos. ¿Qué más? Basura. Arañas. Arañas. Las plantas. Las plantas. Lagartijas. Lagartijas. Grises. Lagartijas. Miren. Gusanos. 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 Vea. También las. Escarabamos. Usted ha visto cuando vamos a un país. Los tranchitos. Donde hay bastante hierbita. Hay unos como unos honguitos, ¿no es cierto? Hongos pequeñitos. Pero también, si nosotros no tenemos la debida protección, también hay muchas bacterias. Vea. Mira. También nos dice el videíto que el proceso para la formación del suelo dura muchos, muchos, muchos años. Años. Y después con el cero. Listo. Si él, si acabó, espere un momentito hasta que los compañeritos acá acaben. Ya le voy a hacer que me ponga, por favor, en la pantalla. Esperemos hasta que los compañeritos copian. Mira. Entonces, nosotros también se forman capas, ¿no es cierto? En el suelo. Pero también hay diferentes tipos de suelos. Eso vamos a ver en la próxima clase. Por la descomposición, por la estructura, se forman diferentes tipos. El arenoso, el arcilloso, el lumífero, el calizo y el pedregoso. Eso ya vamos a hacer una tareita para el día que tienen con ustedes el miércoles. El miércoles. Ya le voy a hacer anotar en el cuaderno, pero primero trabajemos el organizador. Profe, ya acabé. Ya, espéreme, por favor. Ya le voy a dictar en la otra hoja cuál va a ser su debercito. Espéreme para que todos los compañeros igualitos. Hagan despacito. Un bonita letra, por favor. Veamos cómo estamos de tiempo para que usted alcance a copiar su debercito. Todavía tenemos unos cinco minutitos. Puede tomar una captura de pantalla para que por si acaso, si por algo se atrasó, usted lo pueda terminar. Puede tomar una captura de pantalla para que usted alcance a copiar su deber. Espéreme un ratito y ya le dictó. Esperemos unos dos minutitos más y ahí le dictó el deber, ¿ya? Gracias. 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 Listo. Listo. Gracias. Gracias.